Bienvenido a un nuevo vídeo de Gaira Alicante. Hoy vamos a hablar de la visita que hicimos a Racó del Pla en el Pinoso tras una visita a la bodega Juan Gil. Bueno, cuando llegas te encuentras en la mesa con una cestita con diferentes tipos de pan y también una bandejita que contiene sobreasada y aceitunas negras. Te sirven las bebidas, en este caso el vino estaba incluido dentro del menú y nos pusieron las laderas del seque, lo cual fue una muy grata sorpresa porque normalmente es un vino caro que no suele entrar dentro de los menús y ya empiezan a llegar los platos que teníamos apalabrados. Empezamos con una ensalada de merluza, muy suave y muy rica, jamón ibérico, virutitas de foie, alcachofa rellena de confit de pato y pulpo con sobreasada. En este momento las entradas se acaban y ya casi podíamos decir que no teníamos más hambre tras lo que habíamos picado en Juan Gil, pero aquí llegan los platos principales. El más típico quizás sea el arroz con conejo y caracoles, en este caso caldoso y con trufa negra, lo cual le daba un aroma bastante especial, el arroz estaba excelente. También hubo quien pidió arroz con bogavante que ya no probé. El codillo que estaba realmente exquisito, hecho con una especie de salsita dulce, como algo de miel por encima y asado, que es difícil de encontrar, que se encuentra muchas veces el codillo cocido pero difícilmente asado. Y la merluza con almejas. Para mí estaba un poco seca, lo más flojo con diferencia de todo lo que comimos. Por si no tuviéramos bastante, rematamos con un variado de postres, que realmente estaban bastante buenos, porque a pesar de ya no poder casi con nada, pues les dimos buena cuenta de ellos. Todo esto que hemos visto era un menú previamente acordado, como ya hemos dicho, por 33 euros. Verdaderamente una relación calidad-precio excelente. Además incluyó cafés, aguas, coca-colas, todo lo que quisimos tomar. Bueno, aquí acabamos con la visita al racó de Peripepa, un sitio excelente. Y recuerda que puedes encontrar mucha más información de este sitio, así como de otros lugares en guidealicante.com Hasta pronto.